Hoy preparé una comida bien buena, bien barata y bien rendidora. Esta la podemos preparar con lo que tengamos en la casa. Y sus tortillitas recién sacaditas del cómar. Ocupo esta cazuela con aceite y la lumbre ya está oliendo bien bonita. La voy a poner que se vaya aquí calentando. Un chorrito, no se ocupa mucho. Ay, creo que ya le vacié como media botella y digo que no se ocupa mucho. La voy a poner en una orillita porque también ocupo ir asando unos jitomates. Estos 6 jitomates, miren ya todo está lavado. Todavía tiene hasta agüita. Y unos 3 chiles moritas secos. Un ajo y un pedazo de cebolla, nada más que la cebolla vamos a cortarla porque esta todavía está entera. Para que no se nos vaya a marchitar porque ahorita como hace mucha calor y si la cortamos pues más pronto se nos marchita la verdura. Como es algo de jitomates le voy a poner un buen pedazo para que dé el sabor entre todos los jitomates. Ay, miren y no me podían faltar unas cuantas penquitas de nopal que madrugue ir por ellos. Así es que ocupo ya irlos cortando porque miren ya están limpios, ya no tienen espinas. Ahora sí que están bien, bien así, bien macizitos que así se pueden ir cortando. Unos cuantos palitos. El aceite ya está caliente y ya le voy a ir poniendo todos los jitomates. Y mejor me arrimo la charola porque creo que así se me van a tirar todos en el camino. Miren, se ven que son un buen montón pero ahorita nos van a quedar muy poquitos porque se van a marchitar. Ay, la sal me agarro muy lejos, la dejé allá bien perdida. Así se me rígida para que todo se agarre bien. Bueno, vamos a dejarla ahí porque vamos a seguirle acá con lo que nos falta. A ver si no se nos rueda, miren que se me cerró la cebolla. Esta parte de cebolla la voy a cortar en palitos. Estos nopales ya se les consumió el juguito, miren ya hasta cambiaron de color. Ya están buenos para ponerle cebolla y ajo. El ajo también ya lo tengo aquí picadito. Ahí los voy a dejar en esa orillita donde les hice espacio. Pues mientras voy a aprovechar y voy a ir moliendo todo lo que está aquí que ya está de la salsa. La cebolla y los chilitos y el ajo. Aquí sus granitos de sal. Una apachurrada todo esto. Creo que este jitomate que está hasta acá ya está. Ya lo voy a ir poniendo aquí para que el juguito del jitomate me ayude a moler los chiles secos. Y ahorita le voy a poner los que faltan. Ahorita que termine de moler los chilitos. Voy a ocupar unos huevos y los voy a ir sacando. Ay, creo que hasta la cazuela quiebre. Creo que esto estaba muy duro. Miren, ya eché toda la cascarera acá. Y aquí va saliendo poco a poco, pero ya aquí van, miren, están muy buenos estos huevos. Y aquí puse la llama de cinco huevos. La clara de cinco huevos ya las voy a dar su buena batida. Ay, miren, todas estas claras ya están esponjaditas, miren, ya como quedaron de blanquitas. Las voy a vaciar, ya si se me vacían, pues es que no quedaron buenas. No, miren, sí se quedaron arriba. Me parecen hasta las noves. Bueno, mejor dejen mi apuro porque se nos está haciendo bien tarde. Le voy a poner todas las yemas. Ahora sí son yemas y no son llamas porque yo dije que eran llamas. Bueno, y se las puse aquí encima, pero todas le corren. Como quedó muy, muy espesito, pero les voy a dar una movidita para que se acomode bien el color y se revuelva bien. Esta receta es bien económica, miren, bien barata porque esta la preparo con lo que hay aquí en la casa. Aquí tiene este pedazo de queso fresco y es lo que le voy a poner. Le voy a cortar unos pedazos. Miren, aquí tengo un cuanto de harina y les voy a dar aquí una pasadita para que se les pegue bien el huevo. No es mucha, es nada más la que se ocupa. Ahora sí vamos a ponerlos. Ahorita lo vamos a acomodar. Vamos a poner unos cuantos porque se nos desperdicia el aceite y la lumbre. Ya terminé de dorar todo, miren, ahora sí ya. Ya aquí está lo que iba a dorar. Ahí quedaron hasta muy bonitos de color y esta ya no la ocupo, así es que ya la voy a ir quitando. Ay, miren, creo que sí tiré algo de aceite. Fue poquito nada más, como medio pomo creo. Voy a poner esta gazuela que voy a ocupar y esta ahora sí ya la voy a poner. Otra vez aquí de regreso. Nada más que la saco para que no se me consuma y todo esté calientito a la hora de comer. Miren, esto ya está así calientito. Le voy a poner esta salsita. ¿Ven que lo había sacado? Pues ahora sí, vamos a ponérsela para que hierva. Poquita y ahorita le voy a poner todo el que falta. Nada más para que hierva y ahorita hasta un chorrito de agua le voy a poner porque no lo ocupo, que quede muy seco. Y en esta otra voy a poner unos frijolitos. Están hasta calientitos porque siempre me gusta coser poquitos así para coser a diario. Porque miren, así tienen un color hasta bien bonito. Como están recién sacaditos de la olla y ahorita pronto van a estar porque todavía están calientitos. Ay, creo que ya se me hizo ahora cielo madero. Y voy a buscar el soplador porque así se anda acá bien perdido. Ay, miren, ya llegan unos los aires de mayo. A ver si ojalá ya nos llegue la lluvia primero, Dios. Miren, las tecatas están bien secas, por eso me gustan estas tecatas, porque cuando se las pongo arde en re bien. Ahora sí voy a dejar este acá porque también es muy necesario que esté aquí cerquitas. Miren, aquí le puse hasta agua calientita para que esto, pues, como ya está hirviendo ahorita va a estar más rápido. Vamos a llevarnos del molcajete, a ver si no se nos cae, porque ya ven que a veces sí pasa. Que esto no lo ocupo, que quede muy seco, que quede así bien. Yo creo que hasta le va a hacer falta otro chorrito de agua. Y como todavía va a hervir, pues, ahorita, si le falta le pongo otra poquita. Como ya la comida está hirviendo, ya me puse a hacer unas cuantas tortillas. Ahorita voy a hacer un altito. Ya casi ahorita comemos rápido. Miren, ya poco a poco, pero voy hirviendo todo. Así con poquita lumbre para que no esté hirviendo así muy rápido. Y las tortillas, pues, también así se pueden cocer bien. Como ya llevo unas cuantas y esto ya está hirviendo, ya le voy a poner todo esto que tengo aquí ya listo. Lo voy a poner con la mano para que se quede el aceitito que quedó acá en el plato. Porque si lo vacío, pues, lo voy a vaciar con todo y todo. Como traigo las manos bien lavadas. Así con cuidado para que no se vayan a despedazar porque estos están muy suavecitos. Ahora sí aprovechando que ya todo está calientito y las tortillas ya las tengo listas, pues, ya me voy a servir. Sus frijolitos y todo esto aquí en un ladito. En sus nopalitos con su caldito y sus tortitas aquí en un ladito. Ay, creo que están hasta muy grandes. Así me quedó un plato muy copeteado. Pues, ahora sí voy a probar ahorita que es buena hora. Y apenas es hora hasta de comer. Miren, el sol está. Ah, pues, allá en el cielo. ¿Quién sabe dónde está? Pero está bien bonito el día. Caloroso, pero hace un airecito así fresco, bonito. Los invito para que preparen esta comida bien baratita y bien rendidora. Y muy buena, muy sabrosa. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.